La chiquitota que nos llega desde Cali, con letra de la propia educación, música de Javier José de la Lucía, tomó bajo la dirección de Manuel Torrejo Aragón. Con ustedes, la chiquitota de Cali, Los Tontulos. 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 Si termino la carrera, ya no podré ser tontulo, seré alcalde o ministro. Este ya tiene su doctorado, como perito aparejador, porque es un monstruo haciendo aparejo con la billuela y con el milón. Este es de filosofía y letra, y le decimos el empollón. Filosofía no sé si sabe, pero de letra tiene un montón. Y el que toca la guitarra, se ha metido en medicina, a venderle a los macarras, patitas en las esquinas. Ingeniero de camino, costaba mucho trabajo, por eso yo me metido en Ingeniero Tatao. Yo siempre miro pa' arriba cuando canto clavelito, y no el comer a la prima, el bolsi de hay narolito. Y yo ya me estoy cantando de tuna y de clavelito, ya mismo me estoy cantando unos cuantos cumplecitos. ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Bueno, estáis todos ubicados ya en vuestros sitios. Falta alguien. Al que no esté, que levante la mano, por favor. Gracias. Mamá, papá, ¿estáis ahí? ¡Sí! Gracias, papi. Bueno, este primer paso doble que vamos a cantar es sobre el Cádiz, el mejor equipo que tenemos sin Cádiz. ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! De la forma que juega no es de extrañar, que nunca levante tu cabeza Mágico González era el furbo arte y hoy tenemos el furbo de sangre El mister ha planteado un nuevo sistema, que es la revolución del juego atacante El primero que la coja, pepinazo fuerte pa'lante Y que me dicen de la calidad de la plantilla, que a toda entera la quiere fichar La brigadilla del centro del campo, que puede esperarse Nunca mejor dicho que este equipo tiene cáncer Los fichares nunca valen, hace falta menos loretos ni más puntales A ver cuando traen a alguien que maneje la pelota Y que robe algún balón, aunque sean imperco Que tirando una partida meta el jungol Que en Cádiz nos sentimos muy ligados Con las jugadas a balón parado Que se gane un domingo Sin estar todo el partido, bando repringo Si el Cádiz marca pronto el primer gol Yo siendo del tirón, mi puro y lo disfruto todo el rato Me gusta esta tradición Y este año nuestro equipo que alegría Me ha quitado del tabaco Con las jugadas a balón parado Que el Cádiz marca internal El Cádiz marca. Más. Cádiz marca. Más. Lúper. Más. 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 Muchísimas gracias por esos aplausos tan infusivos. A continuación vamos a cantar otro paso doble, por supuesto, y este mes dedicado para que reflexionemos para el día de votaciones. ¿Ven? Vamos por ellos. ¡Venga, va, chicos! ¡Venga, José! Yo cuando mi chiquillo ya sea mayor, no quiero que me estudie una carrera. Quiero que sea político que es mejor, da igual del partido que él quiera. Tiene siete años y como es tan cubo, le estoy enseñando algunos trucos. Le digo que sea siempre muy mentiroso y que no se fíe nunca ni de su padre. Y el niño solo domina como su puñetera madre. Siempre que alguien lo manda a comprar, manda a la vuelta, pero después con mucha habilidad, cuadra la cuenta. Y si llega mi chiquita. Si llega ministro, esta criatura, no habrá quien lo coja haciendo trampas en la factura. Y en el cole, vamos a ver, le da coba pa' que le hagan toda la tarea. Por eso le insisto mucho que en política se meta, lucha el suyo por aquí o misiones por allá. Y a vivir siempre del cuento y a prosperar. Cualquier muerto de hambre con empeño, termina en el despacho de su sueño. Y se vuelve maturante y más pájaro y ladrón que te estaba antes. Mi niño, si es coeta profesión, se puede aprovechar y nunca va a faltarle un cargo fío. Y yo cuando vaya a votar, como siempre hay que votar, aun sin vergüenza, que es mejor que ese amigo. Bueno, vamos a interpretar ahora la parte más dicharachera de las agrupaciones de carnaval. Que son los cupleyes. El primer cupley... Es un apartamento que compramos de todo. Y esta es la historia de ese cupley. Va por ello. Venga, vamos. ¿Cómo somos estudiantes? Como somos estudiantes, vivimos juntos en un pisito que es un desastre. Y nos come la cochambre. Y el que nadie friega un plato, ni limpia el suelo, ni el cuarto baño, ni hace comida. Y siempre tenemos hambre, todo lleno de basura Y más de una habitación casi casi no se utiliza Porque ya están a tartellos de los jandones del Televisa Este conturno se trajo una noche a una pureta Y le estuvo dando coba, pa' que cogiera la coba Y allá de la calentura le echaba hasta humo la vaporeta Esa tía era muy viva, solo iba lo que iba Cuando se vio a tantos turnos para allá sola se volvió loca Nos fue dando un repaso de arriba abajo y nos puso tieso Pero pasó del piso, no quito un tiesto ni un estorbo Total que esa tía vino, tan solamente pasaba por vos Bellos, bellos son tus ojos, bellos, bellos son tus labios Ay, qué bello es tu semblante Ay, ay, ay Y este bello tiene muchacha por todas partes Normalmente por la tele salen famosos Aunque lo nieguen van a operarse Para no sentirse viejos Y acuden al cirujano, a la silicona, liposucciones y tapaporo Y se arreglan el pellejo Como malos y cabrías Que de cuando cuando va y sopera de cuerpo entero Y gata más silicona que una contrata de cristalero A mí me han dicho que quiere operarse Rossi de Palma Que aunque se maquille mucho Tiene cara de cachucho Quiere quitarse el pedazo también que le coge con la navia Tiene el mismo panorama Que gitano de mi etama Que si lo han dicho lo siento yo no puedo operarte Aunque los resultados de los análisis son correctos Te faltan documentos Y tú ya sabes más que de sobra Que no toco ese tabique Si no me trae permiso de obra Bello, bello son tus ojos Bello, bello son tus labios Ay, que bello es tu semblante Ay, ay, ay Anda, yo, yo, vete a tu casa pa' depilarte Venga, vamos, estos habos los colares Venga, vamos Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, ahora vinimos al final del Popurri por supuesto Lo que sí, os pido probar Yo me tengo que ir ya Porque he quedado con una chica Una chica, una chica que se llama Ana He quedado con ella Ana, tu mía Un pacito mía, Ana Un pacito mía, un pacito mía Un pacito mía dedicado para todos ustedes Con muchísimo cariño Gracias A usted también señora Oye Diga ¡Vamos! 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 Con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien, yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien. Con esta tuna, tanto tuna, con esta tuna, con esta tuna, con esta ropita y mi brillantina, que bien me lo paso en la estudiantina, porque será, porque el estudio me importa ni un pimiento, yo vivo, te cuento, a costa de popa, soy un tontuno. Yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien, yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien, yo con esta tuna, tanto tuna, aunque le parezca un poquito extraño, llevo ya la tuna, catorce años, porque será, porque yo sigo el primero y nunca pruebo, yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien, yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien, Yo con esta tuna, tanto tuna, tanto tuna, me lo paso bien, yo con esta tuna, era un sábado de madrugada, y nos fuimos de rondar, a quien vamos a rondar, como siempre vamos a cantarle a María Casona. Esta chica no tiene balcón, porque vive en un cático, esto no rima bien, pero pilla como te lo digo, si es que es donde vive, a las cuatro de la madrugada, le cante clavelito, clavelito, ella dice entero, pero si la vecina del bajo que tiene un perrito, señora por favor, se lo ruego, no me asucia el perrito, y el perrito ladró, guau, 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 pero todo muy bien dicho, me tuve que acordar del perrito, y sus cartas enteras, y corriendo me fui, y ese día yo empecé a tomarme en serio la carrera. Yo salgo en la tuna porque a mí me gusta, cuando voy de ronda con mi borrachera, y como muy ciego me da lo mismo, cantarla la guapa, la gorda, la fea, yo salgo en la tuna porque a mí me gusta, soy inteligente y soy lupasota, yo salgo en la tuna, pero me hago el tonto en una chirigota, aunque luego cuando canto, me tiran las tabacetas, yo ya estoy acostumbrado, ya cuando carro y carreta, por cierto, tu cabra te va y parcarao con la pandereta. Bajo la luz de la luna, en mi coche los dos, nunca ligué con ninguna, y esa vez me tocó, oh, y yo sé que nunca olvidaré, que bajo la luz de la luna no se ve. Bajo la luz de la luna, en la playa tú y yo, yo que la tengo muy dura, me lancé del tiro, oh, y yo sé que nunca olvidaré, que bajo la luz de la luna no se ve. Yo no pensaba, yo nunca imaginé, que aquella chica rubia se llamara Miguel Rey. En el día de los reyes yo es que lo paso fatal, son las cuatro en la mañana y no me puedo acotar, los juguetes de los niños casi todos traen ya, un librito de instrucciones que no te sirve para dar, la pintura, los tornillos, la pieza, la pegatina, todo viene desarmado y búscate tú la vida, ya lo dicen las gajas de los juguetes nuevos, que te ayude tu papá y lo monte con los huevos. No se me pone a olvidar cantar de un piropo a las catitanas, por eso yo he compuesto cuatro boletillas pa' mi paisana. ¡Vamos un minuto! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Vamos! 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 Con tantas televisiones no ve a la que están formando que tengo que hacer un bolsillo, un hasta pa' coger el mando a mi me gusta ver fulgo a mi mujer los culebrones, después llega el niño chico, pelea a mi porcojones, sí, 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 la verdad que no me explico, lo Lo que no me entra en la cabeza es un gorro chiquitito. Pararé, parará, pararé, parará. El aleti quiere irse hasta el último suplente y que el banquillo lo cubre, el cieso del presidente. Gil, 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 adelgaza carajote que no va a poder escaparte y le mando diez barrotes. Pararé, parará. Pararé, pararé, parará. Mañana tenemos examen, así que ya voy a marcharme, por unos apuntes voy a ir. Y una amiga mía muy baja seguro que me hace una copia porque esa sabe hasta latir. Yo con esta tuna, tan tontuna, me lo paso bien. Con los tontunos me voy. Con los tontunos me voy. Ya me voy. Ya me voy. Con los tontunos me voy. Ya me voy. Con los tontunos me voy. Con los tontunos me voy. Ya 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 me voy. Gracias.